hola buenos días o buenas noches depende de compañeros de la comunidad de youtube hoy les voy a enseñar cómo hacer un hard reset en nuestro celular marca Alcatel modelo 4009F para esto vamos a insertar la batería una vez colocada la tapa vamos a presionar el botón de subir volumen y el botón de encendido el cual se encuentra en la parte de arriba en cuanto encienda vamos a soltar el botón de encendido y continuar manteniendo el botón de subir volumen ahí ya podemos soltar nos va a aparecer este menú vamos aquí elegir el idioma de su preferencia en mi caso pues yo soy de méxico elijo el español y vamos a seleccionar el botón de encendido ahora nos va a aparecer este otro menú vamos a desplazarnos a la opción llamada borrar datos reiniciar valores de fábrica y vamos a oprimir el botón de encendido nos va a aparecer este submenú ahora vamos a seleccionar la opción de sí que se borren todos los datos de usuario y nos vamos a confirmar con el botón de encendido y como ven aquí ya se estará formateando listo aquí ya terminado ahora vamos a borrar los datos de la partición al igual nos vamos a desplazar hasta esa opción borrar partición de la caché y con botón de encendido vamos a confirmar ya se ha borrado también la la partición de la del caché ahora solamente vamos a reiniciar nuestro teléfono oprimiendo el botón de encendido y listo compañeros de esta forma se hace un hard reset en nuestro celular alcatel modelo cuatro mil nueve f si les fue de utilidad les invito a que se suscriban a este canal que recién inicia saludos y hasta la próxima